Esta apuesta por Madrid es el resultado del esfuerzo de los madrileños por ofrecer una comunidad abierta, fiable, estable y segura, incentivadora de la actividad económica para que las empresas puedan llevar adelante sus proyectos. Como ha dicho el alcalde, este parque tecnológico donde hoy nos encontramos es una buena prueba de ello, porque nació con el objetivo de atraer a las mejores empresas, a las más innovadoras y a los mejores investigadores. El Gobierno de Madrid ha puesto en marcha muchos parques tecnológicos, muchos parques empresariales de estas características, dirigidos fundamentalmente a captar y a ofrecer posibilidades de desarrollo a empresas de esta naturaleza. Y al igual que ThyssenKrupp ha elegido Móstoles para ubicar aquí su centro logístico, hemos conseguido que otras empresas también vengan a la Comunidad de Madrid para desarrollar esos proyectos empresariales. Así, Amazon ha colocado su planta logística en San Fernando de Henares, Mercadona lo ha hecho en Cienpozuelos o Inditex en Meco. Nuestra región cuenta con innumerables ventajas competitivas para ser una de las plataformas de distribución más atractivas del mundo. Contamos con una situación geográfica que es privilegiada en el centro de la península ibérica y a menos de ocho horas por carretera de cualquier otro punto de España. Presentamos una red de infraestructuras de transporte extraordinaria. Hemos invertido más de mil millones de euros en los últimos años en mejorar nuestra red de transportes y hoy el 85% de los madrileños está comunicado por dobles vías o por autovías entre ellos. Y además, tenemos que sumar la extraordinaria conectividad que tenemos a través de la red de ferrocarril o aeroportuaria con ese magnífico aeropuerto.